Estás escuchando la música de DJ Leandro Rivas Más siempre me decían Ratón y queso, amigos son No te confíes de nadie Que el más amigo te da traición Veinte litros de acetona Los microondas y un garrafón Y que mi socio en la USA No se me duerza, salga palzón Allá se compra, se vende, se mete La mercancía es por mayor Mientras que aquí se la paga No se nada, no se nada DJ Leandro Rivas Allá se compra, se vende, se mete La mercancía es Nueva York Mientras que aquí se la paga Yo no se nada, ya muerto estoy Yo le invertí una platica al submarino y no volvió Será que ese gringo marica es de la DEA y lo confiscó Pero las otras siguen conmigo porque el otro coro no Voy a recibir la llamadita de la linea Nueva York Falta que me metes los billetes pa' comprarme el otro avión B.J. Leandro Rivas 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 Gracias por ver el video.